El Juan Guarnizo Me vale verga wey Wey Déjales wey, van a tener un mini Marvel wey, ya, van a tener un Piche mini Marvel wey, que le van a vestir de Spider-Man y no hay pedo verga Y no hay pedo, y además eso es falso wey, porque El Juan Guarnizo se culazo a Spider-Man wey Es homosexual y solo se casó con Ari Pa' ganar feria wey, no digas mamadas Ay mijo No mienta pa' convivir No mienta pa' convivir Porfa No mienta pa' convivir